...enforcar los trabajos. Nosotros lo enfocamos con un tono bastante humorístico, algo que a nuestro profesor le gustó y lo valoró bastante bien. Y nos premió la originalidad. Bueno, mi grupo, que éramos todos chicas, nos tocó el carrer Jaume Roth. Él era un famoso autor literario, pero también era un famoso científico, que se le conocen más por sus méritos literarios, ya que hacía una obra en valenciano que se llamaba Spiegel. Pero también es conocido bastante como científico, como lo conocemos en la actualidad, aunque la gente no sabía casi nada de él. Bueno, a ver, una de las experiencias que vivimos era que la gente se notaba muy molesta, porque como casi nadie conocía cosas de Jaume Roth, se inventaban siempre los datos. Incluso había personas mayores que nos contaban cosas de su vida y no tenían nada que ver con el científico. Entonces, lo que íbamos haciendo nosotros era entrevistar a la gente así, más joven que conocíamos, que pudiera conocer a Jaume Roth. Bueno, como ya os he dicho anteriormente, las experiencias que vivimos fueron algunas bastante graciosas, como la de la persona mayor, que nos empezó a contar toda su vida, y otras experiencias que eran más una situación incómoda para nosotros, porque no nos tomaban en serio. Nuestro profesor dijo que hicimos un gran trabajo a pie de calle, porque las entrevistas y todo estaban muy bien realizadas, pero no había gran cohesión entre el grupo, ya que los integrantes, pues, no tenían muy buena relación. Pero, aún así, la nota fue bastante alta. Conseguimos un ocho. Los grupos, como hemos visto anteriormente, el grupo número uno lo enfocó de manera divertida, mientras que nosotros lo enfocamos de manera formal. El profesor prefirió una manera divertida, ya que en una clase siempre es más divertido y se hace más ameno ver algo divertido que ver algo formal. Y más en gente de nuestra edad, que preferimos siempre hacernos unas risas. Las dificultades. A la hora de grabar el vídeo, nadie disponía de una cámara que tuviera gran calidad. Entonces, lo tuvimos que grabar con los móviles. Y después, a la hora de montar el vídeo, tuvimos que descargar los programas y todo, para que se pudieran guardar en un formato correcto y poder verlos correctamente en clase. Pero, bueno, al final, buscando en Google lo conseguimos. Y después, aparte de nosotros de alcohol, participó otra más gente, como ciudades como Córdoba, Murcia, Barcelona... Y todos con la misma finalidad, que era aprender sobre los científicos que daban nombre a sus calles. Todos en compañía de nuestros compañeros para pasárnoslo bien. Y, en conclusión... Esperamos que os haya gustado nuestra exposición, tanto como a nosotros nos ha gustado realizar el trabajo y exponeros esta pechacucha. Ha sido todo un honor y un placer para nosotros exponerla ante vosotros, ya que sois un público nuevo y especial. Porque nunca nos habíamos enfrentado a esta situación y ha sido muy especial. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Y vengo a comentaros una experiencia que llevé a cabo con unos alumnos de primero de magisterio. A mí me encantaría también que hubieran podido venir ellos a contarlas, pero bueno, como terminaron los exámenes universitarios y están en la playa, pues me toca a mí. ¿Por qué me planteé llevar a cabo esta experiencia? Mira, esta experiencia se llevó a cabo en Cartagena, aunque yo ahora mismo imparto clase en la Facultad de Educación, pero en el primer cuatrimestre estuve dando clase allí en una asignatura que se llama Planificación de la Acción Educativa, que viene a ser la didáctica general que todos los maestros siempre han estudiado. Entonces, es una asignatura que tiene una gran carga teórica. Cuando yo empecé a ver el contenido, pues, qué es currículum, qué es didáctica, teorías curriculares, empezaron a mirarme muy raro y pensé, bueno, vamos a hacer algún tipo de experiencia, porque esta asignatura tiene una gran carga teórica, pero también se hablaba de qué era la educación, qué es ser profesor, qué es ser alumno, y creo que están pasando muchas cosas en la enseñanza que podemos debatir y que es bueno que ellos conozcan desde el principio y se hable. Entonces, la idea era, voy a intentar o vamos a intentar aportar otra mirada y hacer la asignatura un poquito más práctica, de tal manera que se crea un foro de debate sobre qué es la educación, qué idea tienen ellos de lo que es un maestro hoy en día, porque llegan a magisterio y ellos tienen diversas expectativas. Básicamente, ofrecerles una mirada distinta hacia esa asignatura. Aprovechando que mi experiencia son las TIC, pues, dije, bueno, hago un dos por uno, que luego les voy a dar clase de TIC y empezamos a utilizar el blog, YouTube y, además, lo aprovechamos como foro para que conozcan el trabajo que hacen otros profesores y, bueno, vean un poco la aplicabilidad de todo el tema. Tuiteando, y, además, mi compañera Isabel Gutiérrez es una de las originarias de la idea de Purpose, pues, se me ocurrió, gracias a otros compañeros, pues, conectar un poco la experiencia Purpose con el trabajo de los alumnos. No sé si conocéis la experiencia Purpose, yo os cuento muy rápidamente, es una experiencia de profesores que tratan de mejorar la educación, ¿vale?, intentando que el cambio, en vez de venir de arriba a abajo con leyes educativas, pues, que venga de los profesores que trabajan en las aulas, que a través de las tecnologías y de diversas campañas, pues, debaten, analizan, proponen mejoras sobre lo que es la educación, básicamente una forma muy vocacional. Por lo tanto, me parecía muy interesante conectar a los alumnos con este tipo de experiencias. Llevan a cabo diversas campañas. Yo os animo a que accedáis al blog y lo veáis. 500 palabras para debatir sobre la educación, compromisos, Twitter y, la verdad, que es bastante dinámico, incluso un canal de radio que creo que hoy, precisamente, me han informado que va a cambiar, pero, bueno, que ha ejercido una labor muy importante. Lo primero que hicieron los alumnos fue crearse un blog en grupos de tres o cuatro personas. Y esto después fue rodando, pero la primera vez salieron de 20 y era, madre mía, yo no sé utilizar esto, es muy difícil, y yo no sé hacer un blog y era muy sencillo, pero, bueno, también me sirvió un poco para analizar cómo muchas veces tienen una formación muy instrumental, pero no realmente conocen el uso de las herramientas. Después escribieron de manera individual, en 500 palabras, qué era para ellos la educación, sin consultar nada. ¿Qué es para ti la educación? Y cada semana debatíamos lo que cada uno de los grupos había dicho que era para ellos la educación, que nos encontramos, además, diversas perspectivas sobre el tema. Después les pregunté qué factores os van a influir cuando seáis profesores. Y les dije que aquí se hicieran un poquito un trabajo más científico, yo les daba referencias, les enseñé un poco a citar y tal el tema de la universidad para hacer las cosas bien, y tenían que analizar qué factores influían en ser profesores, el cambio en sociedad que hay hoy en día, las leyes educativas, etcétera. Después, realizaron una serie de entrevistas, todo esto es una práctica, os imagináis, realizaron una serie de entrevistas a cualquier persona relacionada con la educación, preguntándoles qué problema ve esto en la educación y cómo lo solucionaría, para que ellos vieran diversas perspectivas también, de profesores, de padres, alumnos, etcétera. Y, finalmente, para participar en la campaña de PURP, pues el que estaba llevándose a cabo en ese momento, les pedí que grabaran un compromiso para mejorar la enseñanza ese año. Ahora veréis un ejemplo y quizás lo veréis un poquito mejor. Pero, básicamente, consistía en que cada uno, dentro de sus posibilidades, pues dijera, yo este año voy a hacer esta acción para mejorar la enseñanza. La primera parte, cuando tuvieron que escribir qué era para ellos la educación, pues fue muy interesante, incluso un poco sociológico, porque para algunos la educación era transformar vidas, para otros era reproducir modelos y clases sociales. Y nos sirvió en clase, pues, para debatir un poquito sobre la perspectiva de lo que es la educación y analizarlo con lo que nos dice la LOE, que eso era otra parte, lo que nos dice la LOE y lo que pasa en la realidad. ¿Qué me va a influir? Ellos, pues, hablaron mucho de la pérdida de autoridad del profesorado, hablaron de los alumnos que tienen hoy en día, hablaron de las TIC, incluso consideran, ellos tienen 18 años y consideran que los jóvenes todavía utilizan más las TIC que ellos. Y analizaron muchísimos factores en ese tema. Bueno, entrevistas, pues, muchos fueron a sus institutos a preguntarles a sus profesores qué problemas veis en la educación. Los grababan y los subían a YouTube y los incorporaban al blog y debatíamos un poco sobre ellos. Muchos entrevistaron a sus hermanos, padres, etc. Y lo que vais a ver ahora es un compromiso de una alumna para que veáis un poco a modo de ejemplo, a ver si se escucha bien, lo que los alumnos, pues, más o menos decían en sus propios vídeos. Vamos a ver, tenemos fe. Hola, mi nombre es Susana y mi propósito para mejorar educación es enseñar mi inglés a mi madre, porque de esa manera mejoraría su currículum laboral y así práctico para cuando es la docente. Como veis, a mí me gustaron mucho porque eran factibles, eran compromisos cercanos a ellos, por lo tal yo creo que sí captaron un poquito la parte interesante que queríamos conseguir con la práctica. Y esta parte final, hace tres semanas, preparando esta presentación, yo ya no les doy clase a ellos, no estoy en ese centro y les dije en el blog de asignatura qué os pareció, llevasteis a cabo vuestros compromisos y yo pensé, no me van a contestar porque ellos ya dicen, esta no me va a dar clase más, pues, ¿para qué voy a…? Y empezaron a contestar muchos de ellos y decir que les parecía muy interesante la experiencia, que se acordaban mucho de mí, por lo tanto, eso para una, pues, imaginaros lo que supone. Y que muchos habían llevado a cabo sus compromisos, otros no, pero que lo tenían en mente. A nivel de conclusiones, por decir cosas malas, porque también las hubo, el tema del tiempo, era muy poco tiempo para analizar cosas tan profundas, la propia administración del curso, que te marcaba mucho los ritmos, el uso de la tecnología, utilizaron Gloster, Prezi, pero les costó, les costó porque era mucho autoaprendizaje. Pero, bueno, yo, evidentemente, para mí ha sido una experiencia positiva, aunque sea simplemente por en la universidad intentar hacer más práctica una asignatura que es bastante importante y que es muy básica. Y, bueno, agradecerles a ellos desde aquí, que no sé si alguno estará viéndonos, y que aprendí yo mucho de ellos, casi más que ellos de mí. Así que ya está. Gracias. Estos son los libros para este trimestre. ¿Nunca he leído un libro? No me gusta leer. Solo leen los frikis, los feos y los que no tienen amigos. Leer es de empollones. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cómo le acordás la letra? ¿Tiene dibujos? Sí, porque cada dibujo es una hoja menos de leer. Las excusas de los alumnos en ocasiones son nuestra excusa para rendirnos. Nosotras también estuvimos a punto. Y se nos ocurrió la pregunta clave. ¿Con qué conectan más fácilmente nuestros alumnos? Todos sabemos que la televisión, el móvil, las redes sociales, los videojuegos, lo que nos tiene enganchados. ¿Y cómo se hace un hueco a la lectura? Ellos nos estaban dando la respuesta y los medios para captar su atención. Nos pusimos manos a la obra, había que despertar su curiosidad. ¿Cómo crear expectación sin desvelar el mensaje ni a los mensajeros? Sin que nadie nos viera, colgamos un cartel como este en los sitios más estratégicos del instituto. Y dejamos que la gente, alumnos y profesores se preguntaran quién lo había puesto y para qué. Al no obtener respuestas, se empezaron a formar grupillos que, alentados por nosotras, pusieron en marcha el boca a boca. Dejamos pasar cuatro días llenos de intriga. Creamos un concurso donde el alumno, por parejas o individualmente, debía en 20 segundos seducir a la audiencia con el libro que más le había apasionado. Antes de lanzarlo, tuvimos una reunión con los tutores de los diferentes cursos para que nos apoyaras con los alumnos interesados. En participar, bien dando su opinión o bien trabajando con el equipo técnico. Se trataba de que unos a otros contagiaran su entusiasmo. A los ganadores se les entregará el siguiente premio, una cena en Burger King y entradas de cine para dos personas. Queríamos conquistarlos con una buena película. Bueno, con una peli de las suyas y con el estómago. Les encantan las hamburguesas. Distribuemos los premios por categorías. Elige el libro que más te haya gustado o el personaje que más te haya impactado o el final que te hubiera gustado cambiar. Encuentra la forma más atractiva de hacer llegar tu historia al espectador. Concéntrala en 20 segundos. Pierde la vergüenza. Y siéntete ganador. Abrimos el plazo de inscripción de 10 días. Unos alumnos de bachiller crearon una página web para registrar las solicitudes y para explicar cómo votar. El participante era a su vez jurado. Con un código podía votar su videocreación favorita, pero no podían votarse a sí mismos. Mariano, un alumno del PQPI, rapeó con su canción El marionetista, lo que para él es la experiencia de la lectura. Durante una semana sus notas musicales sonaron durante el recreo y su estribillo. Siente el don, el don del libro, fue muy tarareado. Su éxito la convirtió en la sintonía del concurso. Semana menos uno. Organizamos a los alumnos en los distintos departamentos. Equipo de producción. Asiste a los participantes y procura el orden y el silencio. Equipo de dirección. Revisa y controla que los participantes se ajusten a las normas de concurso. Equipo de atrecho. Vestuario y maquillaje. Ayudan a los participantes con su caracterización. Equipo de cámara. Da las órdenes técnicas antes de grabar. Controla la plaqueta y recoge la información necesaria para el montaje, rellenando el parte de cámara. Día cero. El equipo de producción reúne a los participantes y reparte los turnos. A las 9.30 comenzamos con la primera pareja de participantes y se les lleva vestuario, maquillaje y atrecho. En la antesala de grabación ensayan con un grupo de alumnos de bachiller que les indican si ya están preparados. Una vez el participante entra en set, se pone delante de la cámara. Se le explican los límites de campo y se hace un ensayo para coordinar movimientos. El ayudante de dirección da la orden de grabación. Los auxiliares de dirección y producción piden silencio. Y el auxiliar de cámara canta la claqueta. A la voz de acción, el participante cuenta hasta tres y comienza la exposición. Grabadas varias tomas y sabiendo que hay dos buenas, el participante pasa a visionarlas junto al equipo de montaje. Y elige la que le interesa presentar en el concurso. También puede pedir que se incluya música en su videocreación. Cosas a mejorar. Tiempo. Por tratarse de un proyecto novedoso, se necesita invertir más tiempo para explicar a los alumnos todo el proceso. Previsión. La participación fue descompensada y mayor de la esperada. Votación. Los alumnos de primero y segundo de la ESO no supieron aprovechar los canales de comunicación y necesitaron de nuestra ayuda para introducir su voto. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Al ser un proceso encadenado, manteníamos su atención e implicación en todo momento. Responsabilidad compartida. A todos les interesa cuidar de su trabajo y del de los demás para obtener un buen resultado. Protagonismo. La responsabilidad, la confianza en ellos mismos les ha hecho sentirse estrellas en todo el proceso. Los alumnos quisieron compartir entre ellos y con nosotros a través del WhatsApp lo que les había parecido el concurso. Con sus mensajes inundados de faltas de ortografía, nos han transmitido que han disfrutado, han aprendido y se han sentido protagonistas y creativos. Amenazan con repetir con una segunda edición grabándolo con sus móviles. Los libros son una manera de aprender de distintas maneras por Q. Cada U se identifica con el libro que más le marcó en ese momento. El concurso estuvo súper bien, me gustó mucho. Cada U podía vos expresarnos de maneras distintas y demuestras que leer es una forma de aprender. El concurso de los 20 segundos fue muy divertido, en el cual disfruté y me reí mucho grabando las escenas con mis compañeros. Al final, después de unas cuantas tomas en las que o se me caía una cosa o me trababa al decir una palabra, lo conseguí hacer el vídeo para el concurso, que fue muy gratificante. Apúntate al concurso 20 segundos de fama. Es muy divertido. El rodaje cantó y luego riesgo cuando ves en Internet. El concurso de los 20 segundos fue muy divertido. El concurso de los 20 segundos fue muy divertido, en el cual me reí mucho y grabando las escenas con mis compañeros. Al final, después de unas cuantas tomas, o se me caía algo o me trababa al decir una palabra, lo conseguí hacer el vídeo. Así, sí, me engancho a leer. ¿Y tú? ¿Cómo está el nivel esta tarde? ¿Cómo está la cosa? Un aplauso más grande para los que han pasado hasta ahora. Y ahora vamos a invitar aquí a Jeume, a Jorge y a Raquel, que son alumnos también del Colegio Sagrada Familia, que nos van a contar su experiencia. Bueno, hola, buenas tardes. Yo me llamo Raquel, él se llama Jorge y él se llama Jaume. Y vamos a presentar, como nuestro profesor Juan Francisco Javier, nos ofreció la idea de hacer el trabajo TAP3ESO. Y trataba de hacer un blog sobre los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Por eso les pusimos el título de Enredados con el cuerpo humano. Bueno, él nos enseñó cómo hacer un blog, ¿vale? Y las siglas de TAP3ESO significan trabajar, aprender y pasarlo bien. Ya que había que trabajar, había que currarse la nota, había que aprender también, había que sacarle algo a ese trabajo y había que pasarlo bien. También había que echar alguna risa y pasarlo bien. También se evitaba con estos trabajos, evitar todos los trabajos que nos aburren, nos cansan y al final no nos enseñan nada. Y hacerlo todo muy divertido, comentarlo con los compañeros, reírse. Y trataba también de la originalidad, la autosuficiencia de hacerlo solo nosotros. Y aprender sobre todo, que todo ello conlleva la diversión, pasarlo bien en clase. ¿Hay que ser originales? Bueno, nuestra clase se dividió, tanto en nosotros como en la otra clase, de tercero de la ESO. Se dividió en grupos de tres a cinco personas y cada grupo tenía que hacer un blog. Cada blog estaba designado a un sistema del cuerpo humano y había que interaccionar, había que comentar en los blogs, entrar, ser originales, compartir las experiencias, etc. Aquí somos nosotros, en la aula de informática, intentando hacer un blog porque al principio no sabíamos. Bueno, nuestro profesor Juanfra nos ofreció algunas ideas para poner en los blogs, para así hacerlos más divertidos, más entretenidos y que la gente le diera más ganas de entrar a ver el blog. Y así, pues, que sea más divertido. Los blogs fueron creados y distribuidos por el profesor también, para así evitarse líos de grupos y tal. Y cada grupo tenía su blog y que todos los blogs fuesen más o menos iguales, aunque después cada uno ya podía poner lo que quisiera. El profesor nos ofreció diversos recursos para poner en el blog, como pueden ser un blogster, que se trata de un tipo de póster, un pingstone, que es un cómic, o videocuestionarios, para que la gente pudiese ver un vídeo y después contestar preguntas. La duración del trabajo fue de un trimestre entero, en el cual disponíamos de dos horas de biología. Una se dedicaba a ir a la clase de informática y la otra a estar en clase viendo recursos para poner en el blog y así enseñarse más cosas. Los requisitos para tener más o menos nota también dependían de lo que tú trabajaras, que también era una parte por grupo y una parte individual. Nuestro profesor nos dio una cuadrilla en la cual ponía los diferentes requisitos para tener más o menos nota, dependiendo de lo que hicieras. La realización de los blogs se hizo casi toda en la hora de la clase de informática, en la que disponíamos de varios ordenadores para todos los grupos. Prácticamente todo el mundo tenía un ordenador para él solo, pero también mucha gente se dispuso a hacer los trabajos en casa. Con este proyecto conseguimos fomentar el trabajo en equipo entre los grupos, que con una buena coordinación podían obtener buenos resultados. Y además un aprendizaje que se basaba en el entretenimiento, lo cual facilitaba las cosas. Pero por otra parte hubo aspectos negativos, como podían ser una mala coordinación del grupo debido a la diferencia de ideas, o también los típicos compañeros que no querían saber nada sobre el proyecto y acababan suspendiendo. Y también se nos presentaron dificultades, como podía ser que solamente podíamos permanecer una hora en la aula de informática cada semana y debíamos juntarnos nosotros por nuestra cuenta. Y además hubo ordenadores que no funcionaron correctamente y nos lo dificultaron. Luego de todo el repertorio que nos ofrecía nuestro profesor, pues los dos recursos que más usaron los alumnos fueron los cómics y los álbumes que se podían crear con el Glockster. Y aquí podéis ver algunos de los nombres de los diferentes blogs, de los grupos, que, como veis, se corresponden con los sistemas y aparatos del cuerpo humano, que era sobre lo que trataba este proyecto. Y bueno, pues una vez acabado el trimestre... Bueno... ¡Gracias! 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 De todo, del aula, de los programas alternativos, incluso le expulsan del aula de castigo que existe. Está expulsado de ese sitio, está en el hall. Eso existe. Es verdad que Roberto, para mí fue muy duro trabajar con él porque no hablaba, no miraba a los ojos, estaba siempre cabizbajo y enfadado. Cuando yo llego allí, yo llego con mi maleta de soy educadora social, yo puedo con esto, porque no, somos bomberos, somos de emergencia, ahí voy yo, voy a salvar a Roberto, pobrecito. Entonces me planteo, pues eso, como cuando llega Robinson Crusoe a la isla, que lo primero que hace, y eso lo representa muy bien una película de Luis Buñuel, que no sale el vídeo, entonces no lo podemos ver, él llega y lo primero que hace es bajar las cosas del barco, sus cosas, y colonizar la isla. O sea, poner la isla como él quiere, con sus cosas. No se dedica al principio ni un solo segundo a explorar. ¿Qué va? Yo llego con mis cosas, no exploro. Estoy en la comodidad. O sea, no, la incertidumbre que puede suponer acercarte a alguien y que sea él el que hable, no vaya a ser que te pida algo que tú no sepas, para mí eso no cabía en la cabeza. Y fue un momento realmente duro. Yo me doy cuenta que no quiero ser ese Robinson Crusoe. No le quiero decir a Roberto, tú te llamas Viernes, y yo soy la educadora social. Entonces me doy cuenta que tengo que comenzar a tener con él una relación, donde la conversación es el punto clave. Necesito conversar con él, no hablar yo. En las tribus del norte de África hay un saludo que dice sagubona, que quiere decir te veo. Pero además importa el orden. Si yo paso por aquí y te digo te veo, tú me tienes que contestar. Y tú me dices estoy aquí. Es decir, hasta que yo no te diga te veo, tú no existes. A mí me pasó eso con Roberto. Yo a Roberto lo vi un día. Lo vi y me estremecí. Por primera vez pasé de los informes de todos los profesionales que estaban allí, que se tenía TDAH, familia desestructurada, disruptivo, el otro profesional que necesita decir, eh, que yo es que sé de esto. No, este lo que tiene es, que es un egocéntrico, el otro no sé qué, un profesor que opina. Yo vi a Roberto y me di cuenta que desde los seis años Roberto, martes y miércoles, ahora mismo lo recuerdo, jugaba al fútbol. Desde los seis años. Era la única cosa en su vida que no había cambiado. Era la única cosa en su vida que era rutinaria. ¿Qué hice? Trabajar a partir del deseo y del tiempo. Cosa que es cierto que muchos docentes, muchos profesores no tenéis. Porque hay que cumplir objetivos, hay que pasar. Tenéis una meta, ¿no? Para mí era más fácil. Yo tenía todo el tiempo del mundo, por lo menos hasta junio. Podía estar con él y escucharlo. Su deseo era el fútbol, pero no solamente jugar al fútbol. Era, él me hablaba a veces de tácticas, ¿no? Empezó a hablar conmigo cuando un día llegué con un marca y un as debajo del brazo. Porque no sabía muy bien de qué equipo era. Digo, pues, ¿acaso? Yo no tengo ni idea de fútbol. No tengo ni idea de fútbol. No sé nada. Me vi programas de fútbol, tácticas fuera de juego, entrenadores. Me leía un libro de Valdano pesadísimo. Un montón de cosas. Entonces, fue a partir de ahí cuando Roberto y yo empezamos a hablar. Y decidimos que con esa afición podía hacer algo. Entonces, el anhelo de crear un blog. Él tampoco sabía lo que era. Entonces, antes de empezar a escribir, empezamos a imaginar qué podía ser ese blog. No nos sentamos delante del ordenador y dijimos, vamos a imaginar o a construir lo que te hace falta para hacer un blog. Entonces, realmente, para mí fue eso. Fue el deseo de Roberto, un blog que a él le apasionó la idea y una red brutal de la comunidad alrededor. Porque él no tenía ordenador en casa, pero hicimos una tabla de horarios en las que él iba a distintos puntos de donde él vivía a poder utilizar Internet. O sea, creamos para él un vínculo de relaciones que no tenía. Realmente yo dije, vale, ¿qué es lo que yo quiero ser? Y al final, Roberto y yo decidimos, porque me ayudó él a decidirlo, que yo quería ser esa persona que animaba, esa persona que sí que se basaba en la relación más allá del objetivo rápido, cómodo o marcarme. Yo digo, quiero ser guardiola. Realmente yo quiero ser esa persona que todo el mundo abraza y quiere, pero siempre teniendo en cuenta y trabajando desde el anhelo, el deseo, la delicadeza de la relación, el otro. Y para mí ha sido un trabajo realmente emocionante. Lo mismo que es contarlo. Entiendo que no es una experiencia que trabaje ahí con un Glastik. A mí me lo parecía, y era el miedo que yo le contaba a Linda. Decía, es que esto es un blog, pero ahí está. Y es lo único que Roberto ha cogido y ha dicho, esto es mío. Y se ha sentido por primera vez especial. Y fin. ¡Bravo! Ahora es el momento en el que yo digo, ¿veis? Esa ha sido alumna mía. Bueno, buenas tardes. Abre vos la presentación en catalán, que vais a ver que lo vais a entender porque está como muy ilustrado. Nosotros somos el Toni, la Dolors y yo, venimos de la zona central de Cataluña y os explicaremos el trabajo que estamos portando a terme con una xarxa de profesores que se llama CENET. Aquestos son los proyectos que portamos desde hace 15 años. Tenemos desde el conocimiento de la comarca, que participan en unos 20 o 30 centros. Tenemos un proyecto de geolocalización que se llama Geocating. Tenemos un proyecto del Chesco Boix, que es un cantante. Y bueno, tenemos todos estos proyectos. L'any 2010 nos faltaba una cosa, que era crear un grupo de secundaria. Es decir, teníamos alumnos de primaria, alumnos de educación infantil. Pero nos faltaba, para completar todo el siglo de educación obligatoria, el que era el grupo de educación secundaria. El vam fer, o sigui que tenim, encara som uns pimpioles, eh? Pimpioles. Bé, llavors, què és un crèdit de ciència, si ara us ho expliquen? Un crèdit de ciència és un treball que fem en un grup, que hi ha entre unes manènes de comunicació i que treballa sobre un client. Nosaltres estem fent un treball. Bé, aquí tenim, són vuit instituts treballant col·laborativament. I bé, doncs hem empresat aquesta empresa de fer això. Bàsicament, en aquest any i mig hem conceptualitzat el naixement i la maduració de la idea, o sigui, a través d'una webquest. Ens hem organitzat com a equip a veure qui feia les diferents activitats. I bé, el que ens ha anat molt bé és aquesta valoració que hem fet, doncs, d'un any, que va ser l'any passat, el mes de juny, doncs, que vam portar-lo a terme. Bé, això seria una webquest típica i tòpica, és a dir, la introducció, les activitats o el procediment, les conclusions, la valoració, i va sobre un tema de l'aigua que tots els pobles tenen fons, tenen pous de gel, tenen diferents elements propis, i les ajudes, doncs, estan identificades amb unes aixetes d'aigua. La primera activitat que vam fer va ser la presentació dels grups. Aquests grups els vam presentar, clar, com cadascú estava al seu institut treballant i no estàvem cadascú a les seves aules d'informàtica, vam fer un mapa on cadascú posava la senyal on era el seu institut, dintre de les nostres comarques, i els nanos dintre del bloc es van presentar amb un vídeo. Les activitats estan per àmbits, aquesta és la de l'àmbit de matemàtiques. Vam fer sobre el consum de l'aigua, a través del rebuig de l'aigua, vam fer que els nanos comptessin quants metres cúbics d'aigua gastaven i ho compareixin. Al introduir les dades des de tots els instituts, el nombre de dades és molt gran, i això fa que surtin unes estadístiques que tinguin una fiabilitat. I aquí hi ha una mostra, doncs, això del consum de litres per persona, i el consum de l'aigua, i llavors els nanos van poder comparar amb els seus propis, el que feien els altres nens dels altres instituts amb els que tenien ells. Bé, em val a dir que aquestes activitats fem un fonament, aquesta és l'activitat que és dintre de l'àrea de socials, que era d'històries. Totes les activitats tenen més o menys la mateixa base. Hi ha unes activitats bàsiques, que serien com si diguéssim els mínims per fer. Llavors, cada professor de cada institut, que aquí també ve una mica l'autonomia, s'atenia una mica al nivell del seu grup. Hi ha grups que feien activitats molt avançades i de més profunditat, i uns altres que les feien de nivell més senzill. I això compatibilitza-se una mica a nivells i la diversitat dels diferents instituts. Aquestes històries vam posar per capítols dintre d'aquesta eina informàtica, vam posar per capítols, cada institut va posar les seves històries i van quedar endreçades. Aquestes activitats que corresponen a l'àmbit de física i química i d'experimentals, vam analitzar les característiques de les aigües que ens envolten a les nostres comarques. Els nanos van haver de fer un treball de camp, van haver d'anar fins als rius i llavors van haver de prendre mostres i tot això van acompanyat d'una sèrie de fulls que es podien descarregar, que s'imprimien i els nanos s'ho omplien. Llavors, al posar-ho tot dins del bloc, els nanos dels altres instituts veien el treball dels seus companys en un altre àmbit, que això també crea una mica l'ànim de dir anem a visitar aquell indret que és molt maco i clar, hi ha un coneixement més ampli de la nostra comarca i aquí també estan els resultats. Tornem un altre cop amb aquesta idea que segons el nivell de cada tipologia d'alumnes, un professor proposava més activitats o un altre es quedava més a nivell senzill. Però clar, les estadístiques són amb unes dades molt fiables perquè hi ha molta aportació. L'activitat número 5 tractava sobre la fraseologia catalana i es tractava que els nens poguessin investigar a través de les persones més properes de la tercera edat, ja siguin els avis o el geriàtric del poble. S'havia d'acompanyar, com veieu, d'un dibuix en aquell cas, el Homer. L'activitat transversal o la més important del crèdit era fer el vídeo final. Per fer el vídeo final, els tenim mal acostumats que han de començar gravant. Llavors estava tot en un guió, primer havien de fer la idea, després el guió, l'history board, i a partir d'aquí tenir-ho clar, començar a gravar i després a editar. Una mica el xafardeig, la cirereta, la xarxa social, en aquest cas no era Facebook, per ells tan mogut era, en aquest cas, el blog. En aquest blog es depositen totes les activitats i els productes finals de tots els instituts. En aquest projecte col·laboren sis instituts i els nanos podien triar de les sis activitats la que feien. Aquest és un vídeo d'un exemple d'un dels vídeos, a partir d'una stop motion. L'avaluació del crèdit parteix d'una rúbrica, no només pels nanos, sinó també pels professors. A vegades posar la nota se'ns planteja una cosa difícil, que fem un pis-pas, i també hem d'aprendre a partir de treballar amb equip, que a vegades nosaltres tampoc en sabem. També el qüestionari final ens ajuda a fer un buidat d'aspectes negatius i positius que ens hem trobat. I simplement des d'aquí volem agrair-vos a tots els presents l'assistència, també als nostres companys que no han pogut venir, i com diu l'emblema, tècnica i progrés, i també unir vincles, que per això estem aquí. Moltes gràcies. Ostres! Nosaltres hem encontrat una qüestió. S'ha veritat? El problema es lo del powerpoint. Vamos a ver. Mi intenció no es chafaros, alumnos. En serio, os lo prometo. ¿Volvemos a Murcia? No, ja, no. Vinga, vinga. Vinga. Si quisiera. Aquí está. Vale. Tuyo. Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Nosotras somos un grupo de cinco estudiantes de primer curso en grado en Educación Primaria Bilingüe de la Universidad de Murcia y, aunque no todas hemos podido venir aquí hoy, queríamos presentar el proyecto que realizamos en la asignatura de TIC impartida por Linda. Y este proyecto consiste en una actividad didáctica que es la caza del tesoro, toda hecha en inglés, con base en una capa de realidad aumentada hecha en la IAR. El tema es callejero científicos y se desarrolla en el centro de Murcia. Para poder compartir esta experiencia creamos una página web donde recogemos toda la información y desarrollo del mismo. Creamos 20 puntos de interés, de los cuales solo 10 eran necesarios, obligatorios para conseguir el tesoro y la distancia máxima entre ellos debía ser media hora. Y como tuvimos dificultades para encontrar 20 calles con nombres de científicos, pues acudimos a ingenieros, arquitectos. Estructuramos el recorrido a través de preguntas de opción múltiple donde solo hay una respuesta correcta que lleva al punto correcto y las respuestas incorrectas llevan a alguno de los otros 10 puntos. Bueno, este proyecto ha sido pensado para alumnos de 11, 12 años ya que los contenidos tratados corresponden a tercer ciclo de educación primaria y no solo ha sido realizado en teoría, sino que también lo hemos llevado a la práctica a través de un grupo de compañeros que lo han resuelto y de esa manera hemos podido ver posibles fallos y mejorarlo. La principal área de conocimiento es conocimiento del medio y como ejemplo podemos señalar a Ángel Guirau en el bloque de diversidad de los seres vivos y a Juan de la Cierva con su invento del autogiro en el bloque de objetos, máquinas y nuevas tecnologías. Usamos la IAR para guiar el grupo que iba a resolver la Casa del Tesoro y a través de la IAR proporcionamos información en forma de webs y vídeos donde el grupo que resuelve puede guiarse de manera autónoma sin depender de nosotras a cada paso. Y las pistas, además de preguntas de opción múltiple, hemos realizado códigos QR y cada código es una palabra de la pregunta final. La... Para iniciar el juego la información que le dimos a los compañeros consistió por una parte en el contacto de dos máster para que si tenían alguna duda durante el recorrido pudiesen contactar con ellos. Además, se les dio un hashtag el cual tendrían que utilizar para resolver alguna prueba y el código QR con la pregunta que hicieron. Una vez que llegaban a la calle adecuada en el punto del hallar a través de enlaces a vídeos o a páginas web se daba información sobre el científico, la prueba para obtener pistas para poder resolver la prueba final y la pregunta a resolver para continuar el recorrido. Este es un ejemplo de pregunta. Juan de la Cierva fue famoso por inventar el autogío. ¿Qué tipo de método de transporte es este? Si pensáis que es avión, ida a la calle José Antonio González si pensáis que es el helicóptero, ida a la calle Ángelira. Una vez que la siguiente calle gracias a la llave podían observar si estaban en los cientos o no. Si se equivocaban debían de ir a la opción contraria. Este es un ejemplo de prueba que se debía resolver para obtener una pista sobre el tesoro final en la cual tenían que ir al jardín del manicón a Murcia, tomar una fotografía de una planta con su nombre en latín, subir la fotografía al hashtag de Twitter y esperar a que el máster le mandase la pista para la resolución del preso. Bueno, este es el ejemplo de una página web a través de la cual lo remitíamos a la información necesaria para contestar la pregunta que le hacíamos. En este caso se trataba del doctor Fleming y preguntábamos qué es lo que causa las enfermedades que puede curar la penicilina. Un ejemplo de prueba para conseguir un código QR fue la de ir a la farmacia más cercana y preguntar por aquello que había descubierto Fleming, para lo cual habíamos preparado una caja con el código de penicilina, con el código QR en el interior y hablado con la farmacéutica que se prestó a ayudarnos. Otro ejemplo de prueba que finalmente mejoramos una vez que estábamos en la calle Galileo fue la de que representaran la teoría liocéntrica ayudándose de las personas que encontraran a su paso. Bueno, una vez que terminaban el recorrido la pregunta final que se forma con los códigos QR que han recorrido durante todo el recorrido que han recogido es ¿cuál de los personajes que has conocido durante el recorrido creéis que ha hecho una aportación más importante a la humanidad y por qué? Ese tipo de pregunta les permite reflexionar Bueno, tras la prueba piloto que realizaron nuestros compañeros nos dimos cuenta de dos cosas a mejorar por un lado era modificar la pregunta final para que fuese representativa de todo lo general y una vez realizado y por otro lado introdujimos una prueba que resultara más atractiva para los niños que es la de la teoría liocéntrica. Bueno, teníamos una diapositiva preparada muy chula que es la de nuestros compañeros disfrutando del premio una vez realizado el itinerario que originalmente era que al terminar el itinerario terminarían en una pizzería donde tomarían un trozo de pizza y un refresco para recuperar fuerzas pero terminaron tan tarde que decidimos modificarlo y les invitamos a un desayuno en la cantina de la universidad al día siguiente. Bueno, pensamos que es muy interesante trabajar este tipo de actividades con niños pues les facilita el aprendizaje significativo aprenden mientras se divierten lo cual les resulta más motivador y no solo aprenden contenido sino que desarrollan la autonomía personal y el uso de nuevas tecnologías. Y bueno, la última diapositiva es para comentarles que hemos creado una página web donde tenemos toda la información disponible sobre la caza del tesoro y que está a vuestra completa disposición. además... Además... ¡Gracias! 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 Hay una cosa que me gusta especialmente ellas están en primero de carrera ¿vale? O sea que todo el panorama este tan chungo que tenemos delante el panorama tan malo que tenemos delante tiene una una ventaja enorme y es que las que vienen detrás tirando son ellas entonces tenemos alguna posibilidad. Bueno, hay muchos vídeos y no funcionan no me los sé. No sé... Bueno, como sale Jordi si no que salga. Bueno, buenas tardes. Vengo a explicar un proyecto de play en el aula ¿vale? Esto todo surgió el año pasado poco a poco ir explicándolo y realmente es una chorrada pero si se empeñó el indian que lo trajera y pues lo traje no sé tampoco. Esto que veis es captura de la página web que debería ir pasando y al final hay un código QR donde podréis capturar la página web ¿vale? para que seamos sencillos. Ahora. Me traigo un ayudante. Es un enfoque del aprendizaje. ¿vale? Un enfoque del aprendizaje. ¿vale? Bien, este enfoque se basa más digamos que hasta ahora era bastante teórico. Entonces quizás que ellos que son los que más caña le están dando a esto por aquí por España dijeron anda mira alguien que lo aplica alguien que nos escucha y quizás por eso me han invitado pero no... ¿y por qué lo hice? Pues por esto que veis porque no me puedo estar quieto ¿no? Habrá que moverse ¿no? Habrá que hacer cosas y tutoría solo tutoría todo el año sin hacer nada me parece muy soso ¿no? Dije vamos a reflexionar un poco ¿vale? No sé si me he pasado con la... Ah bien voy bien Bien este es el play ¿vale? Esta es nuestra filosofía descubrir lo que haces bien mejoralo y aprenderás lo que te propongas no solo mirar lo que haces bien sino reforzar eso para aprender lo que haces peor ¿vale? Bien esto si tenéis tiempo y ganas podéis entrar tranquilamente en la página web ¿vale? donde veis nuestros plays son los plays de los estudiantes Entonces yo de un play haría una primera rama Se lo sabe ¿eh? Se lo sabe Yo voy a traerlo porque lo vi una vez y más o menos se lo sabía Bien primera rama ¿qué es lo primero que hicimos? ¿no? ¿qué? No es tan sencillo decir play y que la gente entienda lo que estás diciendo ¿no? Sobre todo los padres De presupuestos teóricos A ver explicarle esto a los estudiantes Para qué es bueno para qué no es bueno porque se habla de plays qué virtualidades tiene cuáles no etcétera Bien había que convencerles convencer de algo que no tiene nota no es fácil Tenéis que hacer algo en casa que no tiene nota a ver a ver cómo convences Entonces para empezar pues dijimos pues venga un poco de cerebros ¿vale? Y en la pizarra y esto fue una de las cosas más interesantes lo que más les gustó a los estudiantes es ver qué hacían los demás Simplemente escribirlo escribir mucho de memoria mucha memoria mucha memoria mucho leer mucho leer mucho leer y poco a poco y esto es algo que me ha faltado y que para otro año lo haré han ido cambiando Bien esta fue la actividad primero lo escribieron ¿vale? qué hacen esta que vemos aquí es de Marina una estudiante que luego veréis es mi estrella una estudiante con problemas de aprendizaje que le encantó o sea se metió a fondo y escribió cómo aprende había que intentar diferentes formatos ¿vale? trabajar diferentes inteligencias y llegar al máximo cubrir el máximo de espectro posible entonces escribían dibujaban si veis arriba tenéis las diferentes categorías que hicieron fueron haciendo hay cosas hoy he puesto este haciendo trampas porque este es el que más hizo ¿no? porque ellos hicieron lo que se hizo en el aula y punto ¿no? una foto de cómo estudian ¿vale? de qué utilizan para estudiar si veis y esto es curioso ella es una estudiante de léxica y puso un diccionario ¿vale? un diccionario que ella utilizaba lo utiliza o le han obligado durante muchos años utilizarlo porque dudo mucho que ella busque esto bien Marina hizo un vídeo de tres minutos que no podemos ver magnífico os aconsejo verlo en stop motion como no aquí Tony y yo tenemos la enfermedad del stop motion y todos los stop motion todo lo que utilizan normalmente audiovisuales es stop motion y había también un play de sonido ¿vale? que no lo he puesto donde tenían que intentar demostrar con sonidos cómo estudian y finalmente lo que yo dije y no hizo es que era coge el que más te gusta y vuelve a lo hacer y dijo pues pongo el mismo del que está hablando este tío ¿no? dos veces el mismo pero bueno esta era la idea ¿vale? ahora Marina el play me ha parecido una importante tarea porque al tener problemas al aprendizaje me ha ayudado mucho para saber cómo estudiar y las herramientas que yo utilizo a la hora de estudiar y he aprendido nuevas cosas que antes no sabía y otra rama otra rama que ahora desarrollaré sobre las partes o componentes ¿no? ¿vale? más componentes otros estudiantes que van a hablar también ¿vale? vais a ver la cantidad de veces que sale la palabra estudiar hay diferentes nacionalidades ya veréis luego os explicaré de algunas nacionalidades sobre todo la última que es una sudafricana que lleva tres años en España bueno el play para mí me ha dado cuenta de cómo estudio de las diferentes formas de cómo puedo estudiar y con eso pues he sabido mi mejor forma para aprender a estudiar mejor estudiar ¿eh? y gracias a eso pues a veces lo he utilizado para unos exámenes y me ha ido este no me hizo la página entera ¿eh? entonces voy a hacerlo ¿vale? Belén pues a mí el play me ha parecido un método nuevo de aprender cosas y una manera de evaluar cómo estudiamos y al principio no le veía mucho el sentido pero poco a poco cuando empecé a tomármelo más en serio empecé a darme cuenta que mis formas de estudio no eran muy y luego lo mejoré muy bueno pues a mí el play me ha hecho otro que tampoco lo hizo sobre la manera de estudiar aunque de vez en cuando no me ha servido mucho lo que hemos estado aprendiendo pero por parte algunas cosas sí que me han servido y bueno eso ya no sé qué inventarme corte corte bien y esta es la última me ha parecido algo muy divertido y he aprendido muchas técnicas con ello y me ha servido para utilizar y organizar mi tiempo me ha servido mucho yo que son 20 segundos hay muchas técnicas de aprendizaje que han tenido certificadas en diversas maneras vale entonces ha sido una mirada a todo lo que he ido diciendo durante todo el año hemos reflexionado cuesta mucho que reflexionen o sea todo el mundo cuesta que reflexionen que los estudiantes reflexionen y hacerles ver que no quieres cambiar nada simplemente quieres a ver qué haces muchas veces les da vergüenza decir que que hacen pues yo es que leo libros y ya está yo no hago nada raro es que leer bien libros está bien o sea no te da vergüenza vale pues nada muchas gracias por todo aquí tenéis el código QR donde podéis encontrar la página web ya os digo si estáis un poco aburridos y demás y nada gracias y gracias por la oportunidad de hablar ¿por dónde vamos? ¿quién va ahora? ¿quién va ahora? ¿Xavi? ¿Xavi Pascual? Don Xavi Pascual Xavi ¿yuhu? ¿la tuya que era? ¿la tuya que era? ¿la tuya que era? ¿la tuya que era? ¿El powerpoint? dale ¿y se llama? ¿y? ¿la pk? ¿cuál puede? dale Si se oye muy fuerte, me lo decís. Bien, después, bueno, soy Jai Pascual. Después de tres años de ir incorporando nuevas metodologías en el aula, vengo a hablaros de la metodología que más conozco, que son las webquests. Y algo con una letra tan bonita que había puesto y el Mac me la quitaba. Me cago en la mar. ¿Cómo empezar a innovar y no morir en el intento? Algunos de los compañeros más avanzados en esto de la innovación estarán pensando ¿pero cómo este hombre va a hablarnos hoy otra vez de webquests con lo trillado que está el tema? Si estamos todos llenos de códigos QR, realidad, Wintay, nos han hablado aquí unos compañeros preciosos. Pues bueno, yo creo que es cierto que hay algunos compañeros que por tener mucha experiencia con las TIC, por ser muy creativos, una combinación de varios factores, buenos profesores en la universidad, etc., se sienten muy cómodos con cualquier actividad, por compleja, por arriesgada que sea, tienen tendencia al riesgo. Pero yo creo que en la práctica la mayor parte de los compañeros que pretenden empezar con el mundo de la innovación educativa necesitan actividades fáciles, simples, fáciles de entender y fáciles de trasladar al aula y de probar con sus alumnos. En este sentido, yo vengo un poco a hacer una reivindicación de las webquests, porque creo que muchas veces se las ve como algo del pasado, estas de pensar, esta. O como mínimo se las desprecia un pelín, que se tiene una mala consideración de las webquests, creo, en algunas ocasiones. Webquests, sí, pero con condiciones, con alma, como diría un conocido experto brasileño. Una buena webquest debería cumplir unos requisitos, cualquier cosa no es una buena webquest. Debería estar bien contextualizada, debería promover el trabajo colaborativo y se debería necesitar transformar la información que se encuentra para el producto final. El contexto consiste en que las tareas que mandamos por los alumnos tengan que ver con su vida real, de manera que los alumnos lo encuentran en sentido a lo que hacen, entienden perfectamente por qué hacen lo que hacen y esto ya es una motivación ya de salida. El contexto es una cosa fundamental. Aquí tenemos varios ejemplos, por poner algunos del contexto de la vida real. El trabajo colaborativo, es todo un mundo por descubrir, es algo más que el trabajo de un grupo. El trabajo consiste en que cada miembro del equipo de trabajo hace una tarea que no es una parte de un puzzle, sino que es necesaria para que todas se unan para el producto final. Son subtareas imprescindibles. Y la transformación de la información consiste en que los alumnos no puedan presentar simplemente una colección de información que han encontrado, por más bien que la puedan presentar, sino que necesiten utilizar esa información para el producto final y que eso requiera una transformación, un vídeo, un podcast. Bien, resumiendo diría que las webquests son o pueden ser un grandísimo modelo metodológico, pero son especialmente buenas para empezar. Y tiene algunas características, que las hacen buenas para empezar, como una duración limitada. Yo lo que he hecho ha sido, casi todas las webquests las he limitado de esta manera en el tiempo, de manera que utilizo dos semanas para elaboración, para que los alumnos hagan la elaboración de las tareas y en la siguiente semana hacen las presentaciones orales, siempre procuro que hagan presentaciones orales porque veo que es una cosa muy positiva y que trabaja muchas competencias. Veo las webquests como mini proyectos y, por tanto, mini proyectos guiados. Y creo que el camino podría ser cada vez que sean más largos y cada vez que sean menos guiados, es decir, ir tendiendo de webquest hacia PBL. Ahora voy ya a presentaros a los protagonistas, que son unos alumnos, que nos van a dar sus impresiones sobre las webquests. Son un grupo de segundo de ESO, que es el primer año que me tiene, y un grupo de tercero de ESO, que es el segundo año, que ya está haciendo cosas de estas conmigo. Es como un premio para ellos porque han sido muy majetes los dos grupos. Y a ver si el vídeo se reproduce bien. Este tipo de trabajo es muy agradable, y es que al trabajar en equipo se lo hacemos muy bien con los compañeros y los divertidos. El sistema de educación no es casi que es el nivel difícil, pero las ideas que comparten los compañeros tienen un resultado para un tiempo. Si comparamos con estos sistemas, en el anterior bloqueo de la explicación, estudios y examen, pensem que en este sistema es apliquen más, ya que al pasar a la niña, buscar inconocientes de prepararse para sus ruedas a la clase, se nos queda más fácilmente. Y en el anterior bloqueo del sistema, pues, se nos olvidará después de eso. Un consejo podría ser que en el anterior bloqueo de la disposición final va caráctermente para la disposición impresionante. Un otro consejo que debería sería que lo ponen por empresas, y tampoco las señales, y que los grupos ponen bien a las personas, y así ponen por la parte. Bien, hablando del respaldo que tengo en mi claustro, quizás un poco excesiva, esta imagen, no nos abrazamos tanto, pero realmente me siento totalmente respaldado por mi claustro, que hoy tengo aquí un montón de compañeros que vienen conmigo, y por la directiva también. En los dos casos es un gusto hacer estas innovaciones. Y como cosas a mejorar, realmente no cambiaría nada, pero las mejoras que pretendo hacia otros años es, lo que hemos dicho, de tránsito evolucionar de manera natural de WebQuest hacia PBL, y otra cosa es profundizar en las técnicas de trabajo colaborativo, porque veo que es un mundo, que hay muchísima cosa ya escrita, y se tiene que estudiar esto y aprender nuevas técnicas para aplicarlas con los alumnos. Y nada, muchas gracias. Y aquí tenemos en mi blog, colgaría a partir de mañana, la presentación con la transcripción, y hay bastantes más recursos sobre WebQuest, porque es como el tema que más conozco. Muchas gracias. Las presentaciones de los pechacuchas las vamos a subir a Sliceer o algún sitio donde podáis acceder. La idea de no ponerlas hasta ahora era mantener un poquito el suspense. ¿Vale? Ahora vamos con Manuel y con Isabel Ferrer. Bien, muy bien. Linda. Hoy es el día morfe, ¿eh? Rui. Y tú me matas directamente. Esto está, esto está. Venga. Sí, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues nosotros venimos, Isabel, mi compañera Isabel Ruiz, y yo a presentar el proyecto en la nube TIC. Bueno, más que un proyecto, es un blog en sí, y al que estamos tomando ya realmente bastante cariño los que estamos ahí colaborando. Por eso estamos aquí, ¿no? No podíamos dejar de poner la foto del ideólogo y creador, el que tuvo la feliz idea de un día abrir el blog para la nube TIC, que es Juan Carlos Guerra, un docente que es profesor de matemática en Bilbao. Bien, se trata de un blog, para los que lo conozcáis y para los que no, pues lo explico, básicamente un blog de blogger, muy sencillo, arriba a la cabecera, y ahí está la seña de identidad del blog, que es un blog de docentes para todos. Ya lo explicaremos qué quiere decir eso. Bien, los orígenes, pues en un principio, la primera entrada se publica a finales de noviembre, concretamente el 25 de noviembre, y bueno, la idea de Juan Carlos y de un grupo reducido de docentes es crear una especie de repositorio para compartir, pues, lo que cualquier coordinador maneja. Algunos trucos, algunos tutoriales, recetas TIC, etcétera, etcétera. ¿Quién no ha abierto algún blog para eso o para su aula en alguna ocasión, no? Pues estos fueron los objetivos con los que se empezó a abrir el blog y los que se supone que todavía siguen vigentes, y de hecho están vigentes, ¿no? El resultado, lo peculiar de este blog es que empezó con un grupo reducido de personas y se abrió la participación a todo el que quisiera, ¿vale? Entonces, ahí podemos ver los colaboradores del blog, una foto pequeñita, muchos los conoceréis, a otros no. Si os digo la verdad, yo conozco realmente, personalmente, a diez, de 39 que hay actualmente, conozco a diez. El resto solamente virtualmente, ¿no? Y ahí la situación geográfica, ¿vale? Muy curioso es que tenemos un colaborador que trabaja desde Cancún, en el Caribe, que se llama Franco Utrera, por eso nos ha invitado, nos ha invitado. Lo que pasa es que hay que pensárselo. Bien, entonces, la estadística del blog también es obligatoria, ¿vale? Este blog ha crecido exponencialmente, diría yo, de unas pocas entradas que se publicaban, ahora diariamente se hace una, nos organizamos a publicar una, y vienen a ser casi una media de más de mil visitas al mes, ¿vale? Podemos encontrar de todo, de todo. Y como tenemos tantas publicaciones, sabéis que todo se organiza por etiqueta, hay una nube de etiqueta en el lateral del blog, ¿vale? Muchísima, mejor todavía para localizar algo rápidamente y por lo más visto. Bueno, sigo yo. Como está todo tan, hay tantísimos artículos y tantas cosas diferentes, pues tenemos diferentes maneras de buscarlos. Tenemos la manera del sistema de blogger normal, buscar por archivo, por la fecha de publicación, y luego también tenemos un buscador por términos, si hay que buscar un término concreto, un concepto concreto, también se puede buscar. Básicamente, todo el blog, todo lo que es la filosofía del blog, nace en Twitter, y por tanto, compartimos muchísimo con Twitter. Como os explicaré un poquito más adelante, tenemos nuestro propio usuario de Twitter, y pues vamos compartiendo con él. Somos muy modernos, nos gusta mucho el tema este de los dispositivos móviles, y por tanto, se ha desarrollado una aplicación para sistema operativo Android, que se puede descargar directamente de la página del blog, y con el cual podemos estar informados continuamente. Lo llevamos ahí en el móvil y lo vamos viendo. ¿Cómo nos organizamos? Es complicado, porque somos ahora mismo 39 colaboradores, esperamos que a partir de hoy sean muchos más, y eso puede ser en un momento dado una complicación, de ver si todos vamos a publicar a la vez, qué hacemos, cómo lo montamos, para que quede todo bonito y bien organizado. Ahora, en cuanto pasa a la diapositiva, ahí os cuento un poco. Tenemos tres partes importantes, sobre todo con lo que es Google Docs, o que sería ahora Drive. Google Groups, sería el entorno online donde nosotros nos comunicamos, donde debatimos las cuestiones relacionadas con el blog, nos ponemos de acuerdo con ciertas cosas. Google Calendar, para la temporalización, nos permite no duplicar entradas, y nos permite temporalizarlas una por día o así. Y Google Docs, que nos ha servido para realizar publicaciones en común. Nosotros todo lo hacemos colaborativo hasta las publicaciones. Nos montamos un Google Docs, y ahí vamos poniendo cada uno, vamos rectificándonos, y luego se va publicando. En Twitter, como comentaba antes, que es nuestra base general, tenemos nuestro usuario, que es en la nube TIC, y también tenemos nuestro hashtag, las cosas que se van publicando allí, cada nueva entrada lleva su propio hashtag. Las publicaciones y los eventos van por ahí. Y luego, gracias a Pau Córdoba, tenemos un HTML donde está el índice de autores que se va actualizando solo. Entonces, también se puede buscar por autores cada autor qué es lo que ha hecho. Si queréis colaborar con nosotros, es un blog que está absolutamente abierto, contactamos o bien con el anube TIC, gmail.com, o con cualquiera de los colaboradores que vosotros conozcáis con nosotros, o con quien sea, con Juan Carlos. Y pues nada más, nos vemos en la nube, tenemos ahí la dirección, es www.lanubetic.blogspot.com. Tenemos también nuestro widget, como colaboradores, que cada uno pone en su blog, y aparte de colaboradores también somos fans, y esperamos que vosotros también lo seáis de nuestro blog. Y me gustaría que saliera la última, porque es importante. Bueno, hay que decir que nosotros trabajamos con LibreOffice, esto ha sido un... Teníamos que haberlo mandado. Bueno, no, ya lo digo yo. La última era, sobre todo, comentaros que esta presentación es una adaptación de la que llevaron nuestros compañeros Juan Morata y Daniel García, ¿no? No, Diego. Diego, o Diego Redondo, ¿qué estoy diciendo yo? Si estoy diciendo el nombre de un alumno. Bueno, por Dios, qué mal estoy. Y Diego Redondo, que la llevaron hace un par de semanas, y que ahora en AulaBlog la van a presentar también unos compañeros, Marcos Cadenato, que está por aquí, la va a llevar por allá, y también va a llevar lo que es en la nube TIC, Carlos Páez a Tarragona. Entonces, pues como esto es todo Creative Commons, pues nos vamos ahí prestando las cosas, colaborando todos juntos. Muchas gracias y esperamos que os animéis a ser fans de la nube TIC. Gracias. Chisco, te voy a dejar para el final porque tengo un problema en tu presentación. ¿Qué le importa a ti? Sí, pero si no te importa, vamos a cambiarte de orden un momento, ¿vale? Enciéndelo y lo dejas preparado y ya nos vemos. Carmina. Es la última que queda en PowerPoint. Vamos a ver cómo se porta. Se afroja la segunda que va pasando esto. Lo siento. No, 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 yo lo siento por vosotros. Es que al subir, lo hicimos en Google y para subirlo con el clic no nos daba problemas y lo dejamos aquí. ¿Qué tal, sí, sí? ¿Qué tal, sí, sí? ¿Qué tal, sí? ¿Qué tal, sí? Vale, vamos allá. Vale. Hola, buenas tardes. Voy a hacer la presentación en catalán. Vale. Nosaltres som un grup que estem a l'ICE de la UAB i és un grup de mestres que a més a més ens diem el grup DRACTRAC i hem anat elaborant projectes per a educació infantil i primària. Aleshores, la DORA és un projecte que va néixer amb la idea de pensar... em sembla que ja s'han callat ja aquí. Vale. És un projecte que va néixer pensant dir què necessita una llavor per créixer, no? I aleshores el que proposem a les escoles que participen, als grups classe que participen, és que entre tots plegats ho anem a investigar. De fet, partim d'aquella activitat típica que es fa de fer créixer una llavor i fer-ne el seguiment. Aleshores, vam pensar de fer un projecte adreçat a educació infantil i només cicle inicial de primària, la llengua vehicular del projecte. És el català, valencià i ara aquest que surt a la Franja d'Aragó. I en principi la proposta és pel segon trimestre. O sigui, les inscripcions les comencem a fer el primer trimestre i han participat en guany, que ha sigut el segon any del projecte, nou escoles i dintre de les escoles han participat 21 grups perquè hi ha escoles que ja han participat a la millor P4 i primer o a la millor un grup d'adaptació, o depèn una miqueta de cada una de les escoles. Aleshores, el projecte té com quatre parts. Primer, les escoles es participen, com qualsevol projecte telemàtic. Aleshores, els nanos elaboren una hipòtesi de treball. Ells pensen què pot necessitar la llavor per créixer. Aleshores, fem l'experiment i anem observant què ens passa i ho compartim. I finalment, traiem conclusions. Aleshores, per començar a treballar i per dinamitzar el projecte, vam preparar un conte. Hem fet amb lletra lligada i també amb lletra de pal, depèn una miqueta. I aleshores són uns nens que estan jugant, la mare els diu neu a comprar. Llavors, de cop veuen que a la catifa de l'entrada ha sortit una mena de planta, perquè ha sortit la planta. I això serveix en el fons per presentar la Dora i els personatges del projecte. La Dora, que és una regadora, és la que sempre va dinamitzant el projecte i els anima els nens i nenes a anar treballant. I a més a més, sempre els va donant resposta per crear més interacció. Aleshores, els alumnes es presenten, tots els materials quan es presenten ho van penjant en un model que hem obert, perquè així es queden les fotografies i tot queda en un espai més tancat. Aleshores, veieu que, clar, hi ha mestres que el que fan és fer-los i escriure, escaneixen i ho pengen, o, per exemple, en aquest cas, han escrit directament, pugen la fotografia i el que és deliciós del projecte és que, a més a més, després els grups classes entre ells es van contestant. Nosaltres tenim sempre a punt la Dora, perquè si no hi ha gaire interacció, la Dora fa preguntes, no? Perquè és molt important que, perquè interaccionin entre ells, sempre es facin una pregunta. Hem reciclat, la presentació la vam fer amb tot el grup, som set, materials que els centres ens han enviat, no? Llavors, a dir, tornem a repassar el compte, discutim, no? Perquè passarà això, passarà l'altre, el que sigui, i després comencen a plantar les llavors. Si són centres, els hi distribuïm, no? O sigui, les variables, pot ser que hi hagi llum o no llum, poqueta aigua o molta aigua, i de vegades plantem llenties o plantem mongetes. I els hi fem fer el seguiment més o menys durant un mes. No fan observacions, a lo millor, un parell de cops a la setmana. Aleshores, no tothom fa totes les opcions, sinó que el que fem és que amb totes les escoles, a cada escola, a cada grup classe, els hi diem, a tu et toca l'opció 3 o la 1. Per què? Perquè fem que no totes les opcions siguin exitoses. Per exemple, a algú que li diem, sense llum i amb molta aigua, se li podrirà segur. Per tant, a més a més, li hem de dir que em faci una, poqueta aigua i llum. Enteneu una miqueta? Aleshores, això és reciclant coses que els mestres han anat penjant del que han treballat a l'aula. Però la idea és que tot el que van fent i observen ho vagin penjant al Moodle i a més a més es van fent preguntes. Per exemple, n'hi havia uns que el que els va passar és que se'ls va podrir i feia pudor. Deia, ens fa molta pudor. Ens preguntaven, per què us sembla que ens fa tanta pudor? I les altres classes contestaven, us fa pudor perquè no heu obert l'armari o no sé què. Però és molt interessant perquè, és clar, estan treballant la competència comunicativa a part de tot el tema del treball científic i del rigor i de la documentació de tot el que vam fer al llarg del procés. Aleshores, com que a Catalunya hi ha les competències bàsiques, vam veure que amb el projecte, de fet, treballàvem moltíssimes de les competències bàsiques i de les capacitats. O sigui, que és allò que hi treballem tant la de coneixement del medi, la social, la interacció, etcètera. Aleshores, ja, valorant, els vam demanar, va enviar unes valoracions, i deien, els nens diuen, és que ens agrada molt parlar amb les altres escoles, ens agrada documentar, uns deien, ens agrada fer fotografies, enteneu, però pensàvem que és allò que realment és un projecte molt interdisciplinar que agafa moltes de les àrees. Aleshores, ja vam demanar als mestres també que ens ho valoressin i els mestres en feien una valoració molt positiva perquè, esclar, a més a més de fer un treball del medi, no?, que és la proposta de tota la vida, de fer créixer mongetes, diu, és que hem treballat moltíssim la lectura, no?, són nanos que estan en edat d'aprendre a llegir i, a més a més, dius, a part de dexifrar, doncs, hi ha tot el tema de comprensió perquè es volen comunicar amb els altres. Aleshores, dels companys del grup, alguns han fet les seves valoracions. Doncs, clar, nosaltres el que fem és que cada setmana una parella del grup fem d'hores, no?, i anem seguint el projecte per anar dinamitzant. Diuen, bueno, en el fons és engrescador veure, doncs, que la feina que hem estat fent serveix perquè molts nanos es motivin i vulguin treballar, comunicar-se, participar. I, bueno, la idea és de dir, com que ens agrada, tot i que porta feina i hores extra, seguirem fomentant-lo per l'any vinent. Vull dir que aquí us voldria convidar, de part de tots ells, de dir si algú s'hi vol apuntar l'any que ve i sou convidats. I dir-vos que el grup DracTrac estem aixoplugats per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma i per a Llern Pangea, que té la seu a Cayús. I moltíssimes gràcies. 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 ¡Bravo a esto! Chisco, vente para acá. ¿Estás? ¿Es usted que lo hacía? Sí. Ah, es que esto es un mat. Claro, es que es un mat camuflado. Bueno, Linda me propuso hacer una presentación. Es la primera y como es muy sutil, digo, ¿qué presento? Pues lo que me ha ocurrido este año. Es decir, he tenido que crear una wiki para el departamento y una aplicación a Palik. Palik son los alumnos recién llegados a Baleares que no sabrían hablar ni castellano ni catalán. Con lo cual, en el 2005 le propongo al departamento crear una página web. Porque nosotros generamos los contenidos. Los contenidos de unidad didáctica los hacemos nosotros en formato PDF. Y lo subía a esta página y ellos se lo descargaban, lo leían y entregaban la actividad. Con lo cual, evitamos el problema de fotocopias. Pero ocurrió una cosa, que esto lleva trabajo. El trabajo es, hay que conocer un servidor, hay que tener dos medios de HTML, dominó un editor, editores de fotografía, editor de texto, trabajar con un FTP. Y cuando lo ha subido, está todo desconfigurado. Y había que dominar las herramientas. Y eso creaba un problema. Y el problema es que yo, por una razón muy particular, durante tres años, dejé el departamento. Regreso y me encuentro que la página no está actualizada. Desde 2007 a 2011 se había quedado en stand-by. Digo, no puede ser. Hasta aquí hemos llegado. Aquí tengo que meter mano y que todo el mundo trabaje. Me voy al centro, al responsable de TIC, y le digo, ¿qué me ofreces? Y me dice, un Humla, un CMS, un LMS Moodle o un blog. Pero resulta que la gente que trabaja en la comunidad autónoma de Baleares sabe que tanto el Humla como el Moodle están capados. Con lo cual, no me resuelve el problema. Porque las aplicaciones que me da no cumplen con mis objetivos. Reúno al departamento y gracias a mi dominio de TIC, por las grandes profesores que tengo, le digo, hasta aquí. El web.1.0 ha desaparecido. Damos un paso al 2.0. Aquí todo el mundo tiene que implicarse. Webmaster, internautas, alumnos y profesores. Y todos dicen, a por todas. Digo, un momento. Aquí todo el mundo tiene que implicarse. No soy yo que tengo que dar la salida, arrancar y llegar el primero. Pero no soy Usain Bolton. Aquí todo el mundo tiene que ser Usain Bolton. Todos nos tenemos que implicar. Y pongo una serie de condiciones. Y las condiciones son las siguientes. Aquí no se nos ha colgado. Ahora, primero, cooperativo. Yo ya no subo a la bicicleta. Soy vosotros que subís a la bicicleta y yo os ayudaré si os caéis. Aquí todo el mundo tiene que dar los primeros pasos. Es decir, tropezamos, pero nos volvemos a lamentar. Por tanto, tiene que ser una reineta que sea cooperativa. Y le digo, bueno, aquí más o menos se me llega. Y además tiene que ser flexible. Porque, tanto pedagógicamente como tecnológicamente. Si me equivoco, tengo la opción de volver atrás sin tener que pasar por las herramientas. Es decir, no necesito un administrador. Yo mismo tengo capacidad para resolver el problema. No encontrarme con la paginita desmontada. Chisco, ayúdame. No, aquí todos. Otro, compartir. ¿Por qué compartir? Nos dimos cuenta que la gente, institutos, se bajaban nuestros PDFs de las unidades didácticas. Digo, tenemos que aprovecharlo. Es decir, si la gente da cuenta que el trabajo que hacemos es útil, pues mejor. Y sobre todo en los dos idiomas. Y aquí también. Y por último tiene que ser colaborativo. Aquí todo el mundo tiene que poner una mano. Es decir, todos a los objetivos. Y el objetivo es utilizar un modelo nuevo. Realmente al principio fueron un poco reacios. Pero el producto al final ha merecido la pena. Y el producto es el siguiente. Ya. Y le digo, y además, y además, tiene que ser algo creativo. Porque al final, el que lo dé, le tiene que gustar. El user experience es necesario. Porque si no se aburre, y si se aburre, nos van a abandonar. Ya sean profesores o alumnos. Necesito algo que me permita ser algo creativo. No demasiado, pero algo. Y la solución es esta. Creamos la wiki. Pero aquí viene el problema. Un día suba clase con los de Palik, los extranjeros. Hacemos un control. Les entrego el PDF. Y me miran y me hacen. No entienden nada. Todo está en catalán. Y ahí me derrumbe. Dice, tengo que buscar una solución. La solución la tengo aquí. Paso el PDF a formato HTML. Les pongo fotos en color. Les pongo vídeos en YouTube. Además, la actividad me hacen con Google Docs. Además, le pongo un calendario de entrega de trabajos. Y además, les pongo el Google Translator en su idioma. Con lo cual, les resuelve el problema de adaptarse a nuestra comunidad autónoma. Y aquí tienen la solución. Hola, buenos días. Me llamo a la iglesia y para que he visto la persona con los miki. Cuando viene el palik, una mía que he visto la vida muy interesante. Y me preguntan muy fácil. Esta chica al principio no habla nada de castellano. Hola, me llamo Vinicio. Soy de Palik. La wiki me ha gustado mucho la página. Que se puede aprender muchas cosas. Es mucho más fácil. Y está muy bien. Me ha gustado muy bien. Este es muy expresivo. Yo soy suave. Y es muy bueno. Me gusta el equipo de Márdena. Y se puede estudiar de béisbol, de fútbol, de todos. Entonces, no necesito de papel. Y no lo sé. Bueno. Me preguntaban en qué operaba la dirección. Me fui al director de la jefe de estudio. Se lo enseñé. Evidentemente me hicieron una carta muy buena. La he resumido. Es útil para Palik. Son alumnos recién llegados. Y el hecho de darles textos en catalán no les resuelve el problema. Mejor. Se lo complicamos. Y además, es una integración de las TIC con los currículum de estos alumnos. Problemas. Primero de todos. Quitar el óxido al departamento. El tres en uno. Dos. Claro. El tiempo es oro. Es decir, nosotros tenemos un proyecto de calidad. Con lo cual, ni que decir lo que implica la calidad. Que es mucho papelío administrativo. Y, por último, motivarlos. La solución es muy fácil. Muchas veces la herramienta la tenemos delante de nosotros. Y nos percatamos que no la vemos. Queremos buscar algo más lejos. Y, a lo mejor, lo que tenemos más cerca nos da la solución a un problema concreto, como ha sido el departamento y a los chicos de Palik. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. Dos cositas que os quería recordar. Está abierto el concurso de las camisetas frikis. Los que llevéis camiseta friki, hacéos una foto con la camiseta friki puesta. Por favor. Sin la camiseta friki es demasiado friki. Y la tuiteáis, por favor, con el hashtag K, Novadors12. ¿Vale? Mañana será el gran día en el que elijamos la mejor friki camiseta de la edición 12 de Novadors. El último, pero no menos importante, al contrario, es el último, es nuestro vasco de la tarde, don Josu Garro, y nos presenta el último pechacucha. Es un pechacucha muy especial. Esperemos que funcione a este paso. Bueno, yo no voy a presentar ninguna actividad y mi única intención es, durante este tiempo que vamos a compartir, es trasladar un sentimiento. Durante todo este día y durante muchos días atrás, preparando la presentación, yo iba pensando que este está siendo un año duro, ha habido cambios, estamos todos, recuerdo una actividad que era concretamente el Scratch 1 que celebramos en Bilbao, que me costó mucho tiempo conseguir profesores que compartieran y trabajaran en esa actividad y el pensamiento en general era que estábamos muy desanimados. Las cosas están complejas, nos están recortando por todos lados, el tiempo parece que somos vagos, no hacemos lo que tenemos que hacer, y todo esto son ideas y sensaciones a compartir en un fuego de acampamento. El que me haya puesto linda el último me ayuda a compartir esto. Yo solamente quiero transmitir esta sensación. Pero la sensación es muy buena, es decir, cuando uno ha escuchado todas las actividades y todas las anteriores pechacuchas que hemos oído hoy aquí, se da cuenta que el fuego aún está vivo y que todo lo que estamos consiguiendo y todo lo que estamos trabajando está ahí. Y seguimos siendo gente que duda, que sabe que todavía tiene mucho que hacer, que todavía lo que está haciendo no es todo lo que podemos hacer y seguimos incendiando los corazones de nuestros alumnos y alumnas. La idea de compartir un fuego es compartir esos sentimientos, es trasladar todo aquello que es propio, interno y nuestro. Y era lo único que yo pretendía hacer en mi pechacucha, trasladar esa idea. Yo recuerdo un comentario de un amigo mío, que es cocinero, que cuando él traje a darles una charla a mis alumnos al colegio, él les hablaba que esto de aprender es como el sexo. Y yo me quedé de piedra, dije, bueno, a ver qué nos va a contar este ahora. Y él les explicó que el sexo es algo que si lo miras fríamente puede ser muy desagradable y muy raro y muy duro. Porque se trata primero de hacer un cortejo, que es complicado, que no a todos nos sale bien y que corremos mucho riesgo en él. Cuando ya consigues superar esa primera prueba, y en el País Vasco os aseguro que es muy difícil, cuando ya consigues esa primera parte, viene la segunda y es tocarse. Tocarse no es algo sencillo, o sea, porque se trata de compartir. Y ya si pasas al beso, el beso es compartir fluidos, que si lo miras algo así puede ser hasta asqueroso. Si ya consigues algo más, pues seguimos compartiendo más fluidos, tienes que desnudarte, arriesgarte a que te vean como eres, y eso no es fácil. Por lo tanto, esto del sexo visto así es complicado. Pero la satisfacción final que uno tiene una vez que ha conseguido el proceso completo, es bestial. Y como es bestial, merece la pena intentarlo. En el aprendizaje, también nos encontramos con el mismo problema. Empezar es complicado. Darse cuenta que uno no sabe nada, y que uno es importante en ese aprendizaje, el no saber nada, tiene de nosotros ese esfuerzo inicial. Cuando uno está en el aula y ve que sus alumnos avanzan más rápido, y que aprenden algunas cosas que tú no lo sabes, y que ellos dan el lujazo de enseñarte, es una gran ventaja. Y es un gran fuego que hemos encendido. Cuando uno encuentra alumnos que en un par de años, y eso me pasó con un alumno muy concreto, que después de hacer un blog, trabajar en el premio de A Navegar Educarred, quien lo consigue, y al año siguiente está trabajando con un sueldo casi más importante que el mío, y dice, no está mal esto que hago, ¿verdad? Y que, bueno, pues sigue con una larga amistad. Y no es más que un chaval de 19 años, ¿verdad? Entonces, todo esto que nosotros hacemos, yo creo que es importante. Y es importante darnos cuenta que como esa frase que acaba de salir, no somos algo fijo, sino somos algo que se mueve. Como nos ha dicho esta mañana, todo lo importante no son las cosas inamovibles que muchas veces o hasta ahora hemos tenido como elemento fundamental en nuestra aplicación didáctica o en nuestra aula. Acompañar, estar con el alumno, con el compañero también del colegio, encender esas pasiones, son lo importante. Estas frases que están apareciendo, pues son frases muy antiguas, porque corresponden a los pensamientos de San Agustín. Y San Agustín es un personaje de hace muchísimo tiempo. Pero que, como él nos decía, la parte emocional y la parte del corazón en nuestro trabajo está siempre presente. Cuando yo estoy escuchando las anteriores pechacuchas o cuando estoy escuchando esta mañana las distintas intervenciones, todos los que hemos estado ahí delante hemos trabajado desde nuestro corazón y desde nuestro sentimiento. Y ahora, en este momento de crisis, lo que nos toca es liderar y liderar un cambio importante. Incendiar, yo decía, las escuelas. Pero sí que es verdad que hay que incendiar los corazones de aquellos que están con nosotros en la escuela, ya que el edificio no nos lo dejan quemar. Y se trata de hacer esa gran pira, esa gran llama y hacerlo con alegría y hacerlo divertido. Teniendo en cuenta siempre que lo que decimos no es una única verdad y que es una verdad que compartimos. Y que al final, como última idea, que tengamos que la brasa de este sentimiento del estudias o aprendes sea un reconocimiento de lo que todavía nos toca por aprender y otro segundo reconocimiento de que todavía tenemos esperanza y que esta brasa que aparece ahora nos deje muy, muy claro que si lo queremos hacer podremos conseguirlo. Y creo que, sobre todo en la política de hoy en día, que parece que nos recortan por todos lados, se olvidan de una cosa y es que entre todos hemos formado una red de conocimiento y una red de ganas que esta brasa es muy difícil de apagar con un solo piso. ¿Vale? Gracias. Maricarmen, ¿es hoy o es mañana? Ah, ostras, Maricarmen siempre sabe... Maricarmen, Maricarmen debe esa... no os mováis un momentín, porfa. Maricarmen debe esa, que la tienes allá atrás con una tarta, resulta que hoy es el cumpleaños de Maricarmen debe esa. De Xavi Pascual, ¿también cumpleaños hoy? Oye, mira qué bien, haberlo sabido. Y hoy vamos a comer gominolas y chuches a costa de su cumpleaños. ¿Qué tal, Sousa? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Y antes de que os vayáis, volver a decir, pechacucheros, sois unos valientes, sois lo mejor. Muchísimas gracias. Público, sois paciente, bueno, aplaudidor y lo mejor de lo mejor. Así que, aplauso gigante para todos vosotros. Muchísimas gracias y el año que viene, más. Aplausos.